Listo, ya tenemos el duelo final, el duelo yaulín. Uh, a ver este... Uh, parate, es un peligro, es un peligro esa bola de nieve. No, 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 no. Ay, te dije que era un peligro, que, que... Ariel, es un tarado, boludo. Estaba puteando y se dio cuenta que tenía anónimo, entonces no te podés putear. Adelante, señor. Ahí está. Uh, este está buenísimo. Eh, está, no, este está buenísimo. Hacelo pasar, Benito. Vamos, vive. Ahí tenés, Benito, mira. Benito, pasa. Pasá, crack. Qué loquito, Godil, eh. Uh. Me encanta, boludo. Echáense que no pase, pasa. De una. A ver. Eh, amigo, están muy buenos estos hostiles de Navidad, eh. Ahí, amigo, pará, pará, pará. Este... Ah, pará, pará, que voy a hacer una cosa. Voy a bajarle... El volumen a los efectos de sonido. Si no, se va a escuchar re fuerte. Voy a subirle un poco más al micrófono. Ahí está. Eh, a ver, la galletita de jengibre. Uh, y esta combinación está muy buena. Tiene la mochila del cascanueces. Va a ser así y va a morir. Ahí está. Pasa de una, amigo. A ver. Uh, hay una escopeta ahí. Voy a sacar esto y me voy a agarrar la escopeta. A ver, este. Pasa, bebeto. Y a ver, este. Eh, no es de Navidad, pero... Tiene su cosa de Navidad, porque es del pase de Navidad. Y me gusta. Me gusta. Aunque no tenga mochila, me gusta porque le dominó bien con el pico. A ver, este. ¿Qué te parece este? No me gusta a mí. Muy clásico. Muy clásico y no me gusta el pico con la combinación. Uuuh. Este está bueno. No. Uh, amigo, este está buenísimo. Yo le pondría el pico de caramelo, ¿eh? Le pondría el pico de caramelo. No, el pico de caramelo está bien. Ah, porque tienes verde. Sí, es verdad. Espera que voy a subir un poco el volumen. Ya lo dije dos veces. Lo bajé, lo subí. Pero creo que está muy bajito. Ahora sí. A ver, este. Bueno, este está mejor combinado, así que al otro lo voy a ir a matar. Vení. Este lo vamos a matar porque ese estaba mejor combinado, su compañero. Ahí está, muerto. Ese está mejor y es la misma skin. Así que vamos a dejar pasar a ese. Eeeh. Uuuuh. ¿Sabés que me gustó? ¿Sabés que me encantó? Me encantó, me encantó. Anda, anda, anda. Me encantó. No sé quién está editando ahí arriba. No. Espadachín. A ver este. No me gusta. Naranja es la mochila. F venja en el chat. No, no, no me gusta, no me gusta. Acuérdense que tienen que estar. Uuuuh. A ver este. Está haciendo spam. Este no me gusta. Perdona, Pampetato. A ver este. Tano, ¿qué pensás vos de este? Ah, re que sos vos. Este, este, ¿tienes que ganar? Ah, jajaja. Te juro que lo estaba reaccionando sin mirar el nombre. Uy, me gusta este. No me gusta la skin, pero, ¿sabés que? Es muy navideña y ese pico de navideña. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Este es mal arduo. Mirá, este que está acá. Este no me gusta la mochila. Creo que lo había dejado pasar sin querer. Otro nofcope. Uy, ¿y este? ¿Sabés que sí? Vamos a dejarlo pasar. Para navidad sí. Para mejores off de ese no pasa ni... Uy, me gusta. Me gusta pasar la galletita. No sé, tengo algo. Me encanta. Uy, este no. Perdona, Ivans. Upa, a ver esta galletita. Ay, caballero negro, sí. Pasa, rey. Pasa, pasa. ¿Y este? ¿Sabés que sí? Vamos a dejarlo pasar. Bueno, ¿vamos a hacer para arriba? Vamos a hacer para arriba, Tano. Vení. Le pone acá, así. Let's go. No, Tano. Le pifiaste, ¿eh? Le pifiaste a la altura, creo. Le pifiaste a la altura. Ahora vamos a elegir, a ver... Uh, off de navideño, afa, fuerte. Es que hace un montón que no hacía off de literal, ¿eh? Hace meses. Creo que el último video de off de que subí, si este es que lo subo, pasó mucho tiempo, creo. Mucho tiempo. ¿Lo mato con la espada, el que pierde? Cagárame, ¿eh? Sí, cagárame. Mirá, está aquí que vení, vení, vení. A ver. Mirá, mirá, mirá. Está este acá. Me hago así. No. No, lo editaste, sos un pelotudo. Dale, la plomo, la plomo. Ahí está. No, 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 dale. Están tirando a la gente para abajo. ¿Lo tiró con la botación? No. Ahí está. Bueno, pará. Tano, vamos a sacar porque hay muchos. Al Grinch lo saco porque no me gusta. Este lo vamos a sacar. Y vamos a sacar a este. Este. Y este. Ahí está. Bueno, muchachos. Si están viendo esto resubido como video, que no sé si lo voy a subir. También tienen que poner en los comentarios cuál creen que va a ganar ustedes. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Del 1 al 6 tienen que votar cuál para ustedes es la mejor. Este es el cambio de posición. Esta es la 3. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Del 1 al 6. El más votado se va. Acuérdense que esto es todo votación del chat y también votación mía. Y ustedes que están viendo esto resubido, si lo resubo como video, también tienen que votar. Así que, ¿cuál se va, muchachos? Esta es de Navidad, pero porque es un pack congelado. Tengan en cuenta eso. Y la gente votó que se vaya a... F. Justamente la que dije. Pumped by Juanse. Lamentablemente te tenés que ir porque la gente quiso que te vayas. Así que bueno, ahora quedan estos. 1, 2, 3, 4 o 5. Tano, vamos a hacer una cosa. Vamos a votar nosotros. Para vos, ¿cuál se tiene que ir de acá? Este. Perfecto. Code Moor 2003. Y ahora vamos a elegir... Yo voy a elegir otro para sacar. Ahí está. ¿Qué te parece a vos las 3 skins que quedaron? Tienen el lugar bien merecido las 3. Perfecto. Para mí también. Son las 3 mejores para mí. Para mí también. El 100% está ahí. Está ahí. Perfecto. Entonces, gente. 1, 2 o 3. Quedan las últimas 3 skins. Tienen que votar cuál de estas 3 se va en este mismo instante. Una de estas 3 se va. Chau, chau. Adiós. Así que voten, gente. Del 1 al 3, ¿cuál se va? Del 1 al 3, ¿cuál se va? La más votada tienen que votar todos. Y en lo personal, yo sé cuál se va. Me parece que vos también. Creo yo. ¿Qué sabés? Para mí... Se va este. Y sí, Tano. Y sí, Tano. Tano piensa igual que yo. Así que, bueno, muchachos. Vamos a llevar estos dos por acá. Venga, venga, venga. Gente, vengan todos por acá. Vamos a llevarlos a un lugar que caigan y digan F total. Acá creo que está bien. Vamos a poner acá. Ahí está. Bueno, muchachos. Ahí me suicido, me suicido. Dale, dale, dale. Bueno, los dos para ahí, muchachos. Los dos. Los dos vayan para allá. Perfecto. Uno en cada cuadradito. Y ya tienen que votar, ¿eh? Tienen que votar. ¿Cuál se va del odo? No vuelvo, loco. No vuelvo, loco. Bien, bien, Tano. Bueno, muchachos. Uno o dos. Vamos a verlas bien las skins, cómo se ven. Miren, esta combinación de Pico Minty, ahora que lo veo de cerca, es muy buena la skin. Me gusta. Y después tenemos la Skull Trooper, que está épica. Así que, ¿cuál se va, muchachos? Uno o dos. Voten. Dale, que esto es la definición. Esta definición es más que la Champions League. Uno o dos. Tienen que votar todos. Tienen que votar absolutamente todo el mundo de este chat. Tienen que votar. O uno o dos. ¿Cuál quieren que gane, eh? Tienen que votar la que gane. La que gana. La que gane. La que gane. Le mandé. La que gana. Tienen que votar la que gana. Si está muy parejo, tiro nojo. El que muere, muere, ¿no? Y bueno, estaba muy parejo. Terminó ganando esta. Matame con la espada. Con la espada. Uh, duelo de espadas. Duelo de espadas. Duelo de espada. Duelo de espadas, papá. Duelo de espadas para definir, eh. Esto no estaba antes en los outfit, eh. Si están viendo esto y está resubido y no está mala espada, porque la sacaron. Eh, está bueno esto. Uh, 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 gané yo. Gané yo encima. Muy bien, papá. Pero con el duelo de espadas, no puede contra mi papá. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Quedan. Ahí está. Quedan cinco, muchachos. Depende de ustedes. Tienen que votar. Quedan cinco. No pueden votar seis. Están votando seis. No se puede. Ya saben, muchachos. ¿Cuál se va? Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Ojo. F cinco. F dar facu. F dar facu. Y F la señorita. Pulpe, va y go nada. Ahí está. Quedan estas tres, amigos. Quedan las últimas tres skins de todas. Queda el señor perrito alias Perruno. Queda la galletita que es Clavel porque la tengo yo. Y esta que también está muy buena. Uno, dos o tres. ¿Cuál se va de estas tres, muchachos? ¿Cuál se tiene que ir de estas tres? ¿Cuál es la más nefasta? ¿Cuál no tendría que estar acá? ¿Cuál se va? Voten. ¿Cuál se va? Hay mucha gente votando el tres y hay mucha gente votando el dos. Ojo con eso. La tres por el pico. La tres por el pico. F la tres por el pico. Y ahora vamos a ir para el puntito porque no nos queremos quedar. A ver, tengo material. Sí. Vamos por arriba al punto, papá. Vamos por arriba al punto. Vamos por acá. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos a hacer la base acá. Acá estamos. Vamos a poner la base acá. Uno de cada lado. No, Tano. Ah, pensé que te habías caído como un gobir. Bueno, venga, muchachos. Vamos a hacer la votación. Vengan. Vengan los dos. Los dos ganadores. O sea, los dos finalistas. ¿Y el otro finalista dónde quedó? Jodeme que se murió. No, el otro finalista se fue para abajo. F, tiene que venir para arriba. Es finalista, bro. Tenés que subir. Se quedó abajo, mirá. El gobir. Están haciendo un ritual de iniciación. ¿Y el otro? Pará. ¿El otro que había ganado qué le pasó? Morió el perrete. No, la tengo por el suelo. Bueno, ganó la galletita. Bueno, vamos a un duelo. Agarrá la espada. Tenés que hacer el duelo conmigo para ver quién gana. Agarrá la espada. Duelo. Pará. El duelo va a ser acá. Vení. En este cuadradito de acá. Dale. Dale, bro. Tengo que hacer duelo. Si me ganás, sos el campeón, ¿eh? No, amigo. Me hizo mierda. Me hizo mierda. Y ganó Billo, papá. Sí, Billo, en el chat, amigo. Sí, Billo. Me hizo... No. 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 Gracias.